No me desprecien mujer, no me desprecien No seas ingrata con mi pobre corazón Solo te pido que tu nunca me dejes Siempre llorando la ausencia de tu amor Tu bien lo sabes lo mucho que te quiero Y te prometo que jamás te olvidaré Tu bien lo sabes que yo por ti me muero Y entre tus brazos siempre me soñaré Si te decides me esperas en la esquina Para decirte cositas de amor Si te resuelves verás como reanima A este pobre y marchito corazón Dame siquiera un besito de tu boca Para sentirme más cerca de ti Dame tan solo un poquito de esperanza Para vivir y poderte hacer feliz Si me entregaras a mi tu amor entero Daría mi vida por no hacerte padecer Lo llevaría como un grande recuerdo De un amor que me supo comprender Que triste es seguir viviendo Con el recuerdo de un gran amor Con el recuerdo de un gran amor Se pierde toda esperanza Y ese recuerdo causa dolor Hoy se cumplen ya cinco años Que yo he perdido mi adoración Cinco años que yo he vivido En la más triste desolación En la más triste desolación Dos años fuimos felices Y al tercer año se me enfermó Y aquella dicha tan grande En amargura se convirtió Haciéndole mil caricias Yo la trataba Yo la trataba de consolar Mientras que ella me decía Sé que muy pronto te debe dejar Sintiendo que la perdía Sintiendo que la perdía Entre mis brazos yo la estreché Mientras ella me decía Allá en el cielo te esperaré Me dejas amada mía Me dejas amada mía Pero yo nunca te olvidaré Espérame allá en el cielo Que un día contigo me reuniré Mandaron un federal De los Estados Unidos Para acabar con la mafia Él era el mero escogido Pues no agarraba dinero Ni quería tener amigos Con medallas por valiente Él venía bien decidido Era un hombre de experiencia Era un hombre de experiencia Y con bastante colmillo Le dio golpes a la mafia En los países vecinos Y siempre bien apoyado Por los Estados Unidos Pero un joven mexicano Lo quito de su camino El federal Camarena Vino a perder en Jalisco Lo secuestran y lo matan Los narcos fueron más listos Compraron la federal Desde Tijuana a Jalisco El gobierno El gobierno les ordena Pongan empeño y esmero Búsquenme por todas partes A un tal caro Quintero Es el primer sospechoso Pues eso dicen los huevos Ahora caiga quien caiga Somos nosotros o ellos Por las colonias y ranchos Sonaban las metralletas Al matar a un federal Habían prendido la mecha Carabuela Costa Rica Con una joven hermosa Después por ella lo agarran Después pescan a Ponseca Los culpables son señores La amapola y otra hierba Que unos estén en la cárcel Y otros estén bajo tierra Si ellos ya no la compraran Tampoco el pobre la siembra Tampoco el pobre la siembra Que clase de suerte tengo Que nieve no da las doce Me encuentro en el extranjero No traje ni el pasaporte A nado crucé el río Bravo No más por lograr fortuna Lloré y dormí muchas veces Lloré y dormí muchas veces Bajo la luz de la luna Por un disgusto de amores Dejé mi tierra querida Por no querer humillarme, con el amor de mi vida Porque no tuve fortuna Perdí lo que más quería Queriendo volver triunfante, me enrede en un contrabando La suerte me dio la espalda Y aquí estoy preso en Chicago A las doce de la noche, mi fuga estaba planeada Pero ese reloj maldito Nunca dio la campanada Adiós presos de Chicago, ya no me verán el fin Tal vez mi delito es grave Me llevan a San Quintín Ese mar de California Tal vez no logre salir Flor del campo, qué hermosa naciste Dime quién tu hermosura te vio Eres obra divina del cielo Fue mi Dios el que a ti te formó Hace flores mi Dios muy bonita Pero en ti la hermosura encerró Música No hay jardín que tenga flores iguales Música Música Flor del campo, reina de las flores Música Música Soy del campo y en el campo vivo Música Tan que ella en el campo nació Música Para mi florecita preciosa Música A este mundo mi Dios te mandó Música Flor del campo de lindos colores Música Música Y el temer te quisiera acordar Música Música En mi techo te llevo guardada Música Solo Dios nos podrá separar Música 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 Morena Morena Que andas haciendo Por ese rio Por ese rio Música 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 Señor ando navegando Ando buscando Mi pajarillo Música 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 Las señas Que yo puedo darte Puedo llevarte Vende con Música 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 Arriba de un aguacate Música Morena linda Tendrás tu nido Música Música La sombra Del arbolito Que buen tecido Que buen mar Música 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 Volaron Volaron Los gavilanes Allá muy lejos Por la cal Sada Música Andaban Los animales Trabajé una Trabajé una Poya Que le gustaba Música 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 Morena Ya me despido Vende conmigo Vende conmigo Vende conmigo Música Música Y si te vienes Conmigo Serás la novia Del pajarito Música 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 Florecita miniatura Botoncito de rosal Símbolo de mis amores Y de mi felicidad Música Música También esas golondrinas Que cruzan el ancho mar Me recuerdan de mis tiempos Que empezaba a enamorar Música En mi vida fue mi anhelo De encontrar a una mujer Con los ojos negros, negros De esos que saben querer Música Además de negros ojos Sin mirada angelical Tenga labios rojos, rojos De esos que saben besar Música 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 Dicen que tu amor y el mío Es lo más pura ilusión Dicen que es un desvarío Que estamos locos los dos Música Música Eso dicen envidiosos Que nunca han sentido amor Que nunca han sentido el gozo De sentir una pasión Música Cuando dos almas se quieren Que ha querido Dios juntar No hay poderes en el mundo Que los puedan separar Música El amor tuyo y el mío Los fundió el mismo crisol Que ni el tiempo ni el olvido Pudo apartar nuestro amor Música 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 La víbora de la mar Uy, 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 uy Me llamo Pancho Nopales, me llamo Pancho Nopales Y vivo entre muchas flores Ellas son las que se ofrecen Rogando con sus amores Yo solito me hablo y digo ¿A quién le dan pan que llore? Soy águila real, me subo al nopal Levoro la víbora de la mar Uy, 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 uy La carga no le hace al burro La carga no le hace al burro Lo que le hacen son los palos Las hembras no ven lo guapo Lo quieren son los centavos Habiendo dinero hay todo No le hace que se han casado Soy águila real, me subo al nopal Levoro la víbora de la mar Uy, 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 uy Año de 1900 muy presente tengo yo En un barrio de Saltillo Rosita Alvarez murió Rosita Alvarez murió Su mamá se lo decía Rosa esta noche no sale Mamá no tengo la culpa Que a mí me gusten los bailes Que a mí me gusten los bailes Y Polito llegó al baile Y a Rosa se dirigió Como era la más bonita Rosita lo desairó Rosita lo desairó Rosita no me desaire La gente lo va a notar Pues que digan lo que quieran Contigo no he de bailar Contigo no he de bailar Echó mano a la cintura Y una pistola sacó Y a la pobre de Rosita No más tres tiros le dio No más tres tiros le dio Rosita le dice a Irene No te olvides de mi nombre Cuando vayas a los bailes No desaires a los hombres No desaires a los hombres Rosita ya está en el cielo Dándole cuenta al criador Y Polito está en la cárcel Dando su declaración Dando su declaración Soy como el pájaro frío Que en las cumbres me mantengo Soy como el pájaro frío Que en las cumbres me mantengo Las palabras que me diste En el corazón las tengo Como no me las cumpliste A que me las cumplas vengo Mi amor es como el conejo Sentido como el venado Mi amor es como el conejo Sentido como el venado No come sacate seco Ni tampoco mal brillado Come sacatito verde De la punta serenado Pavo real que eres correo Tú que vas al río del oro Si te preguntan lo que hago Pavo real diles que lloro Lagrimitas de mis ojos Por una joven que adoro Por tus puertas voy pasando Hermosa prenda querida Hermosa prenda querida Si te despierto cantando Vuelve si te despierto cantando Que yo paso vacilando Dándole gusto a la vida Ya mi vida se está terminando Ya mi vida se está terminando Quisiera que un ángel del cielo Me diera el consuelo Me diera el consuelo De aquella mujer Tú te vas y me dejas llorando Tú te vas y me dejas llorando Tan solo un recuerdo Me queda de ti Solo tu calmarás Es brillando Si mi Dios eterno Se olvida de mí En los ríos y en los mares No caben Las lágrimas tiernas Que lloro por ti Yo te ruego No seas sino humana Comprende lo mucho Que sufro por ti Ya me voy Me despido llorando Me voy suspirando Por esa mujer No comprendo Porque me olvidaste Si yo te he querido Con todo mi ser En la sierra de Durango Se reunían dos traficantes Uno era Antonio Galindo Y el otro Jesús Cervantes Ellos tenían sus contactos En Tijuana y Sigamante Por la noche se vagaban A la ciudad de Durango Que su vez recuerda Antonio La fecha se está llegando Hoy salimos para el paso A entregar el contrabando Tomaron la carretera Con destino a Ciudad Juárez Era un carro color verde Y vestidos de oficiales Volando la vigilancia De aduanas y judiciales Cuando estaban de regreso Y que la aduana cruzaban Dos patrullas los seguían Les decían que pararan Que ellos ya los conocían Y esta vez nos escapaban Antonio que manejaba Le dice a su compañero Agarrar la metralleta Y tirarle a un patrullero Primero nos dejan muertos Que quitarnos el dinero Una llanta fue alcanzada Por una bala certera Aquel carro color verde Salía de la carretera Murieron dos traficantes Muy cerca de la frontera ¿Por qué será que te quiero? Con todas las fuerzas de mi corazón Pero ese orgullo me hiere ¿Por qué no comprendes Mi triste pasión? ¿Por qué será que no puedo Dejar tu cariño Ni dejarte de amar? Si tú no estás a mi lado De pura tristeza Quisiera llorar No nos quieren corazón Tu no puedes comprender Que ese orgullo Nos condena A sufrir por su querer ¿Por qué será que no puedo Dejar tu cariño Ni dejarte de amar? Si tú no estás a mi lado Si tú no estás a mi lado De pura tristeza Quisiera llorar No nos quieren corazón Tú no puedes comprender Tú no puedes comprender Que ese orgullo Nos condena A sufrir por su querer Traigo una pena ingrata Aquí dentro del alma Y quiero emborrachar Y quiero emborracharme Para ahogar mi dolor Si así fue mi destino Seguiré este camino El bicho y la desgracia No más por un amor Tal vez fue mi sentencia Sufriré en esta vida En este mundo ingrato Ya he perdido la fe Yo amaba con locura A una mujer ingrata Pero un día sin pensarlo Con otro se me fue Hoy tan solo le pido A mi Dios Que me deje vengar Su traición Que me importa Si encuentro la muerte Quiero destrozarle Todo el corazón No volveré a confiarme Jamás de las mujeres Siempre juran querernos Fingiendo la maldad Así son todas De ingratas en la vida Ahora sí he comprendido Que es pura falsedad Hoy tan solo le pido A mi Dios Que me deje vengar Su traición Que me importa Si encuentro la muerte Quiero destrozarle Todo el corazón ¡Suscríbete! 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 Mi corazón enredado con el tuyo Eres Rosal de Castilla Que solo en mayo seré Quisiera hacerte un ambiente Pero la verdad no sé Y tienes quien te lo evite De tu alma separaré Por ahí va la herida Que abarra por tus querés La perdición de las hombres Son malbecitas mujeres Y aquí se acaba cantando Con el verso de los laureles La perdición de las mujeres Una adobe y cuatro velas Me pondrás cuando me muera Vas a echar sobre mi cuerpo El primer puño de tierra Cortarás flores del campo Me las llevas al pantío Las pondrás sobre mi tumba Figurando un corazón Figurando un corazón Enredado en un petate Y mi cruz de encino roble La pondrás sobre mi tumba Con las letras Con las letras de mi nombre Con las letras de mi tumba No estés triste Vida mía Pronto he de volver por ti Para seguirnos amando Que te entierren junto a mí Música Vengo de lejanas tierras Ando en busca de un amor Música Un amor Que en mi creencia Se robó mi corazón Música Se me vino de repente Y no sé dónde andará Música Ya no sufras corazón Música Si al cabo en el mundo hay más Música Ya perdí las esperanzas De encontrarla por aquí Música En vez de encontrar olvido Solo encuentro padecer Música Música Emborracho donde quieras Puedes llorar y apagate Música Ya no sufras corazón Si al cabo en el mundo hay más Música 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 Ya perdí las esperanzas De encontrarla por aquí Música Y en vez de encontrar olvido Solo encuentro padecer Música Puedes llorar y apagate Música Música Ya no sufras corazón Música Si al cabo en el mundo hay más Música 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 Hay un lirio que el tiempo lo consume Hay una fuente Hay una fuente que lo hace enverdecer Hay un lirio que el tiempo lo consume Hay una fuente que lo hace enverdecer Tú eres el lirio que el tiempo lo hace enverdecer Tú eres el lirio que el tiempo lo hace enverdecer Tú eres el lirio que el tiempo lo hace enverdecer Tú eres el lirio que el tiempo lo hace enverdecer Tú eres el lirio que el tiempo lo hace enverdecer Tú eres el lirio que el tiempo lo hace enverdecer Tú eres el lirio que el tiempo lo hace enverdecer Tú eres el lirio que el tiempo lo hace enverdecer Tú eres el lirio que el tiempo lo hace enverdecer Tú eres el lirio que el tiempo lo hace enverdecer Tú eres el lirio que el tiempo lo hace enverdecer Tú eres el lirio que el tiempo lo hace enverdecer Soy un triste y errante peregrino Solo la luna me da su resplandor Soy un triste y errante peregrino Solo la luna me da su resplandor Tú eres la luna que alumbra mi camino Y yo seré peregrino de tu amor Tú eres la luna que alumbra mi camino Y yo seré peregrino de tu amor Hace un año recuerdas ángel mío Ay que yo fui tu primer adorador Hace un año recuerdas ángel mío Ay que yo fui tu primer adorador Ay yo daría mi sangre de rodillas Ay porque fuera la más divina flor Ay yo daría mi sangre de rodillas Ay porque fuera la más divina flor Una palomita que tiene su nido En un verde naranjo Lo dejó solito porque su palomo La estaba engañando Y hoy esa paloma sentimos iguales Con los mismos pesares Con lágrimas mías y lágrimas De ella llenamos los mares Ay palomita Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? A ti te hirió tu palomo A mí me hirió mi querer Cerca de una fuente se encuentra El naranjo cubierto de azar Y la palomita se encuentra Muy lejos cruzando los mares Como esa paloma quisiera También yo tener una sala Olvidar mis penas Olvidar mis penas volaba Como ella en los mares cruzaba Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? A ti te hirió tu palomo A mí me hirió mi querer ¡A mí me hirió mi querer! Traigo en mi pecho clavada una pena Un puñal que me destroza todo el corazón Siento en mi pecho un grande tormento Sufrimiento que me agobia por una traición ¿Qué haré pa' olvidar a esa mujer Que me hace sufrir? Que me hace sufrir también padecer Paso las noches tomando y llorando Para ver si así mitigo este inmenso dolor Entre más tomo la voy recordando Y me siento cada día sin fe y sin valor ¿Qué haré pa' olvidar a esa mujer Que me hace sufrir también padecer? Usando cerrós y arroyos He venido para verte Palabra de honor Que me hace sufrir también padecer Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Con mis caricias de amor Eres floresta hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Morena ya me despido Mañana a la misma hora Nos volvemos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz De allá del rancho La peña les traigo El nuevo corrido Por andar haciendo señal Mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarse Que lo matara un amigo Alegre estaba la fiesta Se celebraba una boda Pulido llamo y tomado Le hacía señas a la novia A veces quería besarla Como si estuviera sola Antonio murió Antonio murió ofendido Queriendo allanar las cosas Luisito si eres mi amigo Respeta más a mi esposa Pulido se tira un grito Lo que se oye en el rancho Entero A mí la hembra que me cuadra La quiero porque la quiero Y si alguien se me atraviesa Se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos Se dieron a quemar ropa Cayó bien muerto Pulido y echó sangre por la boca Antonio no más herido Pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre Que sigue a mujer aquena Música Música Hoy vuelves a invitarme Aplorada, arrepentida, que perdone tu maldad y tu traición, no recuerdas que dejaste tú en mi vida, la más negra y despiadada decepción. Tú bien sabes que esa pena es tu castigo, que por mala el mismo cielo te mandó, ya nada tienes que buscar conmigo, has muerto para mí en el corazón. Música No te imaginas mujer, el gusto que a mí ha llegado. Al recibir la noticia que me habías abandonado, piensas que porque me olvidas me hacen la vida pesada. Música Mentiras nunca te quise, porque eres mujer paseada. Música Dale mujer tus caricias al que puedas engañar. Música 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 Sigue el sendero que quieras, a mí no me importas ya. Música Dale mujer tus caricias al que puedas engañar. Música 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 No estés triste vida mía, pronto he de volver por ti, para seguirnos amando, que te cierren junto a mí. Música 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 Enredado en un petate, y mi cruz en sino roble, la pondrá sobre mi tumba, con las letras de mi nombre. Música 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 No estés triste vida mía, pronto he de volver por ti, para seguirnos amando, que te cierren junto a mí. Música En aquel mes y te vuelvo Tengo un tesoro enterrado Son los besos de mi prieta Que los tengo aprisionados Aquí la estoy esperando Que se asone a la ventana Para mandarle un besito Con el sol de la mañana Ay prieta mía Motivo me vas a dar De que me meta a tu casa Para hablar con tu papá Aquí te espero mañana Cuando salgas al balcón Para decirte cositas Que muevan tu corazón Toma este pañuelo rojo Forma tus trenzas con él Y te paras prieta mía Donde yo te pueda ver Ay prieta mía Motivo me vas a dar De que me meta a tu casa Para hablar con tu papá Dicen que tú eres bonita Y él te lo podrá Y él te lo podrá quitar Con ese orgullo que tiene Nadie te ha de saludar Tu presumes por la calle Como si fuera verdad Sin saber que solo existe Tu purita vanidad Ese orgullo que tú tienes Pronto se te ha de acabar Volverás arrepentida Y me tendrás que rogar Ya con esta me despido Ya con esta me despido Diciéndoles la verdad Las mujeres son muy falsas No se les puede confiar No se les puede confiar Música Música Me voy mujer para que vivas más feliz He comprendido en tu cara la traición Mujer sin nombre tú no tienes compasión Y en el manchado de negro el corazón Música Sigue viviendo y gozando tu maldad Si mi presencia de estorbo te sirvió Sigue tu vida y no recuerdes de mi amor Sigue gozando mientras yo te digo adiós Música Sigue tu vida y no recuerdes De mi amor Sigue gozando mientras yo te digo adiós Música Música Pudo de tu amor porque estoy cierto Música Que tú a mí por otro me desprecias Música Sigue el mundo buscando tu riqueza Música Que mi vida yo no te puedo dar Música Música Si uno fuera saurino en su futuro Música Y que nadie pudiera separar Música Pero si eres como las demás mujeres Música Que promete amor sin ser formal Música Música Esa vida la vas a gozar Música Vas buscando otro nuevo cariño Que Dios quiera no lo has de encontrar Música Música Dudo de tu amor porque estoy cierto Música Que tú a mí por otro me desprecias Música Música Sigue el mundo buscando tu riqueza Música Música Que mi vida yo no te puedo dar Música 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 El martillo que siento en el alma No me deja tranquilo un momento Por quererte como yo te quiero Que es la causa de mi sufrimiento Haces mal en fingirme tu amor Date cuenta que puedes perderme Pesa mucho la pena que traigo Porque sé que no puedes quererme Música Música Tu hermosura me brinda placer Que me arrastra y me arrastra y me rite a tus pies Pero sé que tu amor me traiciona Y te burlas de mi padecer Música Has querido tenerme contento Con lo poco que a tu amor de mi padecer Con lo poco que a lo otro le sobra Que equivocas yo no me acostumbro De tu amor yo no quiero ni vosna Tu hermosura me tiene rendido Sin tu amor vivo yo atormentado Tú me dices te quiero y te quiero, pero nunca te tengo a mi lado. Tu hermosura me brinda placer, que me arrastra y me rinde a tus pies. Pero sé que tu amor me traiciona y te burlas de mi padecer. Y te burlas de mi padecer. No sé dónde te habrás metido. Por eso quiero saber de ti. Te quiero platicar lo mucho que he sufrido, que pasan tiempos y no te olvido. Por eso quiero saber de ti. Tú me enseñaste a querer. Me diste amor, me diste alegría. Ahora ven y dime cómo se olvida. Por eso quiero saber de ti. Con la esperanza que me escucharas, con todo el alma a mi confesión. Hoy de mañana fui a tu ventana para entregarte mi corazón. Hice tu albar, tu dulce sueño, con mi guitarra, con mi cantar. Para decirte que mi cariño, entre tus manos lo iba a dejar. Pero fui inútil, tú no saliste, ni te acordaste, yo creo, de mí. Al no mirarte mi mala suerte, sin comprenderlo la maldecir. Cuando mis ojos vieron la aurora. Toda mi alma se entristeció. Hasta la pobre de mi guitarra, al verme triste se enmudeció. Ahora que supe cuál fue el motivo, que no salieras cuando yo fui. Que en otros labios buscaré olvido, ya que le busco, si te perdí. Pero fui inútil, tú no saliste, ni te acordaste, yo creo, de mí. Al no mirarte mi mala suerte, sin comprenderlo la maldecir. La maldecir. Desmiento a todos los que me dicen, que por mi madre fui maldecir. Ella me dijo, hijo, al me caso, escucha bien lo que yo te digo. Tirado al vicio de parrandero, no me sacaban de las cantinas. Ya con sus ojos rojos de llanto, hijo de mi alma, Dios te bendiga. Por eso mismo yo me maldigo, ya que ella nunca tuvo el valor. Dentro de su alma fui su tesoro, y era el rey de su corazón. Madre querida, cuando te fuiste, hoy en tus labios tu bendición. Desmiento a todos los que me dicen, que por mi madre fui maldecido. Les aseguro que desde el cielo, yo sigo siendo su preferido. Música Tenemos madre por muchos años, nunca sabemos lo que ella vale. Música Deje los vicios, deje placeres, hasta que ya no vivía mi madre. Música Por eso mismo yo me maldigo, ya que ella nunca tuvo el valor. Música Dentro de su alma fui su tesoro, y era el rey de su corazón. Música Madre querida, cuando te fuiste, hoy en tus labios tu bendición. Música 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 En la ciudad de Reynosa, una tragedia ha pasado. Música Por rencillas personales, Alfonso Cano ha matado. Música Alfonso estaba en su casa, corriendo llegó por Tino. Música Acabo de ver hermano, a David ya se perino. Música Andaban en la parranda, David Peña y siempre vino. Música En una cantina estaba, tomando copas de vino. Música Música Alfonso le dijo a Vega, cuando estaba al frente a frente. Música Vengo a arreglarse perino, lo que tenemos pendiente. Música Se salieron para afuera y sus pistolas sacaron. Música Música Se perino cayó herido, para de alto a las le pegaron. Música Se levantó se perino, con su pistola en la mano. Música Música A Monterrey el herido, lo llevan en aeroplanos. Música Y al cementerio llevaron, el cuerpo de Alfonso Cano. Música Música En China en general bravo, la gente es muy vengatima. Música El maliente que a otro mata, siempre paga con su vida. Música 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 Y aunque me aguanto, me duele. Música Que me encendiste una llama. Música Que hoy de repente la apaga. Música Música Hoy vengo a que me perdones. Música Oh, dame una puñalada. Música Hoy vengo a que tú me digas. Música Música Que si eres buena o eres mala. Música Me pierdo dos puñaladas. Música Que en el pechido mi clavada. Música Es aportar tu despreción. Música Música Al fin Que no valgo nada. Música 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 Hoy vengo a que me perdones. Música Música Hoy vengo a que tú me digas. Música Que si eres buena o eres mala. Música Música Que si eres buena o eres mala. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle... 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!